9 de la mañana con 2 minutos, vamos inmediatamente a las calles, primero la noticia por supuesto, porque desde esta madrugada se han reportado fuertes detonaciones en la penitenciaria del litoral, lugar que es intervenido por la policía y militares. Pablo Tevén se ha trasladado a los exteriores de ese centro penitenciario para darnos más detalles al respecto. Adelante, Paul, te escuchamos. ¿Qué tal? Gracias nuevamente, buenos días. Sí, serían seis detonaciones que se escucharon en la parte interna del reclusorio, continuamos acá en la penitenciaria, en el kilómetro 17 de la vía Adaule. De lo que se sabe, según las fuerzas armadas con los policías, durante la madrugada se realizaron seis detonaciones controladas. Las detonaciones sí se registraron desde las 4 y 30 y lo que nos han informado las autoridades es que en medio del recorrido, porque la cárcel está tomada aún por los militares y por los policías, encontraron tacos de dinamita como también granadas y estos artefactos fueron lanzados en su momento por los grupos criminales durante estos cuatro días de balaceras. Al encontrar estas dinamitas y granadas, lo que están haciendo los militares es recogerlas, llevarlas al patio y ahí realizar las detonaciones controladas. En medio de esta incursión se sigue encontrando más armas de fuego, como también municiones, droga y otras evidencias. Sigue el operativo en la parte interna de la cárcel. Con respecto a las visitas, se sabe que las visitas han quedado suspendidas, incluso los trámites. A esta hora hay un grupo de mujeres que vienen a tratar de ingresar para visitar a los suyos hijos, esposos. Estas mujeres son familiares de los reos que se encuentran en la casa de confianza, detenidos por pensión alimenticia. Sí, por pensiones alimenticias. A esta hora vemos que han traído alimentos, cobijas, agua. Ellos tratan de ingresar todo lo que puedan porque obviamente ellos necesitan tener lo que les han traído. Lo que nos han indicado las mujeres es que en el filtro, en la puerta principal, les han dicho que las visitas están suspendidas y que aparentemente las visitas se van a reanudar a partir del día lunes de la semana que viene. Por su parte, los militares aún permanecen en la parte externa. Hay varios filtros de seguridad. También hay que mencionar que los trámites por parte de los abogados tampoco se pueden hacer. Acá en el reclusorio todo ha quedado suspendido porque la cárcel está intervenida. Con respecto a los 31 fallecidos que dio a conocer la Fiscalía General del Estado, por el momento solo 10 cuerpos han sido entregados a sus familiares hasta la tarde de ayer. Estos cuerpos ya han sido identificados. El resto de los cadáveres que fueron levantados por parte de los agentes de criminalística aún no han sido identificados. Recordemos que varios cuerpos, varios cadáveres fueron encontrados mutilados, cercenados. Algunos de estos cadáveres también están quemados. Es la información a esta hora y por eso es que ha sido un poco complicado. Más compleja será la identificación de estos reos que en su momento fueron asesinados. Es la información a esta hora desde la Penitenciaria Litoral. En Estudios Haymás, gracias. Buenos días. Buenos días. Para ver, gracias por la información desde los exteriores de la Penitenciaria Litoral. Y hacemos ahora contacto con Ricardo Alcíbar, quien nos cuenta que el dueño de la lubricadora que había sido secuestrado ya fue liberado. Todo esto ocurrió en Cantón Durán y para eso la familia tuvo que pagar un alto monto de dinero. Adelante Ricardo con los detalles. Efectivamente compañeros, buenos días. Continuamos desde el sector del Arbolito, aquí en la estación de la cooperativa 16 de octubre, donde el dueño de una lubricadora fue secuestrado. Ahora les tenemos una actualización. Esta persona que fue víctima de la delincuencia organizada fue liberada. Esto fue confirmado por los familiares y allegados de la víctima de secuestro, quien en horas de la mañana de ayer fue sorprendido por al menos cuatro antisociales a bordo de un carro color gris. Esta persona adulta mayor ya fue liberada, como les informé. Los familiares también asustados y atemorizados por este hecho delictivo que puso en riesgo la vida de su familiar. Nos pidieron por favor que nos retiremos, intentamos conversar un poco más. Sin embargo, es entendible lo que está sucediendo acá. Donde Durán, pese a un estado de excepción que rige ya desde hace varios días, continúa registrando este tipo de hechos. Vemos por acá también imágenes como este sector, esta cooperativa de la estación 16 de octubre, tiene varias vías de acceso y de salida, por lo que los delincuentes pudieron haber cogido para diferentes sectores. También, horas más temprano de la mañana, conversábamos con el personal policial que nos indicaba que no han puesto la denuncia respectiva, por lo que este caso se manejó únicamente entre los secuestradores y los familiares del afectado. También sabemos que pidieron altas sumas de dinero en efectivo, la cual no fue revelada por cuestiones de seguridad de la misma familia. Pero este no es el único caso que se registra aquí en el Cantón Durán, que afortunadamente no finalizó en la muerte de esta persona secuestrada, de este dueño de una lubricadora. Otro caso se registró en el sector de Panorama. Un hombre que llegaba a su domicilio se salvó de ser secuestrado por al menos cinco sujetos. Los delincuentes vestían prendas similares a la Policía Nacional y también iban a bordo de un automotor de alta gama que es similar, tiene similares características a las que utilizan los policías de fuerzas especiales, por lo que reiteramos el pedido que hacíamos en tempranas horas de la mañana y el pedido también de la ciudadanía que se investigue a profundidad este caso, porque no es la primera vez y probablemente no sea la última, en que delincuentes con vestimenta similar a la de la Policía Nacional operan aquí en el Cantón Durán y también en toda la ciudad de Guayaquil. ¿Y por qué no? También se registra en esto a nivel nacional. Otro hecho se registró la tarde del miércoles, en la que al menos tres sujetos llegaron hasta un taller mecánico con armas de fuego que fueron utilizadas para amedrentar a los trabajadores. También estas pistolas fueron utilizadas para golpearlos, quienes también se salvaron de cualquier ala perdida, de cualquier acto más, aparte del amedrentamiento. Entonces se conoce que uno de estas personas intentó ser secuestrada, sin embargo se salvó de este desenglace que hubiera sido peor para estas familias que son afectadas por la delincuencia. Esta es la realidad que vive el Cantón Durán, donde rige un estado de excepción. Y es que ahora podemos hablar, llevarles esta transmisión en vivo, con el apoyo de la policía acá. Sin embargo, cuando hayan los relevos, cuando la fuerza del orden se retire, los delincuentes ya conocen desde dónde opera la Policía Nacional para evitar estas franjas horarias. Cuando se retiran, llegan, secuestran, roban, matan a los ciudadanos que residan acá, desde este punto de la provincia del Guayas, el Cantón Durán, que continúa registrando diversos hechos violentos en medio de un estado de excepción. Y la intervención de la Fuerza del Orden Público, esto bajo un decreto enviado por el Presidente de la República, Guillermo Lazo. Pedimos mayor efectividad por parte de la Fuerza del Orden para evitar que los durandeños continúen siendo víctimas de la delincuencia. Regresamos con ustedes a Estudios, compañeros, con mucha más información. Gracias, Ricardo, por tu informe desde la zona del Arbolito, esto en el Cantón Durán. Y ahora vamos con un tema de seguimiento, ya que la mañana de hoy rescataron el cuerpo de uno de los jóvenes que murió mientras se bañaban en el río Guayas. Reiteramos que los jóvenes se ahogaron el miércoles 26 de julio a la altura del malecón de la ciudadela Abel Gilbert III. Esto en el Cantón Durán. Y al momento continúan las búsquedas de rescate para encontrar el cuerpo del otro joven que todavía, pese a que las horas han pasado, no logra ser encontrado. Contarles que una mujer que circulaba a bordo de una moto se habría pasado a la luz roja del semáforo, lo que provocó el choque con un vehículo y tras caer a la calzada, pues ella falleció. Ese siniestro ocurrió en las calles Tunguragua y 10 de agosto. Según testigos, el conductor del carro circulaba por la calle Tunguragua y la mujer en su moto por la calle 10 de agosto, al llegar a la intersección se estrellaron. La señora de aproximadamente 35 años salió expulsada por el fuerte impacto. Tras caer a la calzada, murió. El casco de ella fue la que se comió el arroz acá del lado de 10 de agosto. No llevaba el casco, con el casco aquí llevaba el casco. Es que el casco es una seguridad, puede ser cuenta que todo el golpe nomás aquí, no tiene golpe en otro lado, solo nomás en la parte de la cabeza nada más. Al lugar llegaron agentes de la UYAT y de la ATM a tomar procedimiento. Los testigos indicaron que en el carro rojo viajaban tres personas. Se dieron a la fuga los vehículos rojos. Yo vi que se bajaron dos chicas de acá del carro y un hombre alto y de ahí se fueron, se fueron acá por la calle Tunguragua. Y dejaron botar el carro. Dejaron botar el carro, se fueron. Luego de levantar las pericias, el cadáver de la mujer fue llevado a la morgue para la respectiva autopsia. En la zona del siniestro, los habitantes indicaron que este tipo de sucesos son a diario. Pero se le hace un llamado a todos los conductores, en especial a los de la moto, por favor. No es coger la moto y acelerarla y salir a la calle a conducir. Existen las respectivas señaléticas, los respectivos semáforos. Por favor, respeten todo lo que es la señalización del tránsito. La moto de la señora fallecida y el vehículo involucrado en el choque fueron revolcados en plataformas particulares y llevados al canchón de la ATM. Otro accidente de tránsito se dio en la avenida Francisco de Orellana a la altura de un conocido hotel. El conductor de un auto que conducía exceso de velocidad perdió la estabilidad del vehículo estrellándose con postes que sostenían los semáforos. Además, derribó un cajín de líneas telefónicas. Tras el siniestro, el chofer cedió a la fuga y dejó abandonado el vehículo. Agentes de la Autoridad de Tránsito Municipal tomaron procedimiento en el lugar. Denuncias en 24 horas Vamos a arrancar con sus denuncias, con algo terrible y que definitivamente las imágenes hablan por sí solas. Pasamos a verlas para irles contando qué es lo que pudo captar una denuncia ciudadana, un conductor, un bus que iba con pasajeros. Se accidentó hasta mañana debido a que se encontraba en mal estado y se le salieron las llantas. Sí, se le salieron las llantas y quedaron a un costado de la vía. Esto ocurrió en la avenida Francisco de Orellana a la altura de las Orquídeas. Si yo me pregunto, ¿este tipo de unidades van a seguir circulando con una sola revisión que ya se aprobó en el Consejo Municipal? Esas unidades que vemos que claramente no estaban aptas para poder circular y que de la nada, en pleno recorrido, se le salen las llantas con pasajeros incluso dentro de estas unidades. Eso es lo que no entendemos. ¿Cómo se puede llegar a tomar esta decisión? Si con dos revisiones anuales pasan estas cosas, ¿qué nos espera entonces con una sola? Señores, el Servicio de Transportación Urbana está dejando mucho que desear y mucho que decir también, porque lamentablemente el servicio no ha mejorado pese a los años, pese a las múltiples intervenciones, pese también a las charlas que se han hecho, a entre comillas sanciones que se aumentaron en su momento. Todo esto ha quedado ya en el olvido y se ha decidido que únicamente sea una revisión al año y que sigan a sus anchas ofreciendo un servicio del cual dan mucho que decir y mucho que desear. Y por supuesto, aquí los perjudicados siempre son los usuarios, los que tienen que pagar por el servicio, estar en estas unidades en pésimo estado, también tratar con el servicio o esa mala actitud que muchos, no todos, tienen con ellos. Entonces, es importante que se analice bien, de la manera correcta, cómo está avanzando el servicio de transportación urbana. Porque también se hablaba en su momento de aumentar el precio del pasaje, también se lo consideró siempre y cuando cambien el servicio. Pero lamentablemente eso no ocurre, entonces lamentablemente aquí se está premiando algo que por el momento no funciona. Esto ocurrió el día de hoy, hace pocos momentos en la avenida Francisco Orellana a la altura de las Orquídeas. Un bus que se quedó sin llantas en plena vía. Y los moradores de la avenida Cayetano, en los esteros sur de Guayaquil, tienen alrededor de un año esperando que las calles sean reparadas. Debido a los hechos, los conductores deben circular por un solo carril para evitar el daño de sus vehículos. Pasa el tiempo y quienes habitan en los esteros sur de Guayaquil, siguen esperando que la avenida Cayetano Terruel sea reparada. Según ellos, la vía estaba en buen estado y de un momento a otro, hace un año, llegaron maquinarias y rompieron el concreto. No saben para qué, pero todo esto terminó siendo un espacio donde se acumula el polvo, la basura y material de desalojo inservible. Esto tiene más de un año, vienen por tramos y comenzaron a dañar y no hemos quedado así. La calle estaba bien, no sé por qué rompieron, pero esto ya tiene más de un año. Esto causa mucha molestia. El polvo se va arriba, mire que aquí hay un negocio de panadería, acá todo ese polvo tenemos que estar cuidándonos. Ahí vienen a botar lo que es reconstrucción, todo, supuestamente para tapar esos huecos, pero no, o sea, origina más polvo todavía. ¿Quién más debe usar agua para evitar que el polvo se levante? Los negocios se han visto afectados porque si la vía está dañada, no se puede circular con facilidad. A lo largo de la avenida Cayetano Terruel, acá en el sector de los esteros sur de Guayaquil, el carril derecho está lleno de huecos, por lo que muchos conductores de buses y vehículos livianos se ven obligados a utilizar el carril izquierdo. Desde que coge la pañalera, los carros que vienen para este lado tienen que utilizar un solo carril. Que no se puede soportar y no sé cuándo los mandan a reparar. Ante la problemática, los ciudadanos en este sector del sur de Guayaquil piden a la Dirección de Obras Públicas Municipales, realicen la inspección del problema y se solucione pronto para que la avenida sea utilizada sin ningún malestar. Intervención urgente es lo que piden en ese punto del sur de la ciudad. Pero también les contamos que los ciudadanos denuncian que en el sector del Guasmo Norte, dos delincuentes a bordo de una moto dispararon varias veces sin medir consecuencias que puedan existir víctimas colaterales. Hemos ahí justamente las imágenes. Seguramente eso tiene que ser parte de estas extorsiones que hacen estas vacunas que piden. Y al no tener la respuesta que ellos quieren, es decir, que se les pague este monto, ellos actúan de esta manera, disparando sin ningún tipo de preocupación de quién pase por ahí, sino que a quien caiga la vale a que le caiga, porque no están cumpliendo con sus requerimientos, con estas vacunas que siempre exigen que se paguen en diferentes puntos. En este caso ocurrió en el Guasmo Norte. Y ya no solo se roban los cables, ahora también se roban los transformadores, algo que ya también hemos visto que es recurrente. En el video podemos observar cuando los sujetos llegan en un auto, es una camioneta, y proceden a sacar el transformador de un local en la Circunvalación Sur y Víctor Emilio Estrada, esto en Urdeza. Es importante aclarar que ahora, eso, nos fijamos bien en las imágenes, no son recicladores, no son los chamberitos que andan merodeando por la ciudad, sino que vemos que hay personas que ya, sin ningún tipo de vergüenza, aparecen con estos carros, con una camioneta, y vemos que se llevan ese transformador y como cualquier persona en su casa, cogen y se van. De lo que sabemos es que hasta el día de hoy continúan sin luz estos locales, estos restaurantes en la zona de la Eutremilio Estrada en Urdeza. Pero más allá de que continúan sin luz, hablemos de estos sujetos, de estos delincuentes que ya no tienen ningún tipo de respeto por absolutamente nada, que llegan, como lo decía, en esa camioneta que seguramente tiene una placa ahí que puede ser identificada por las cámaras, también vestidos como falsos técnicos y que incluso intentan taparse su rostro para no ser identificados. Por ahí están con estos uniformes. ¿De dónde los sacaron? ¿Uniformes de dónde? ¿Quién les dio el dato? Y también, por supuesto, ¿por qué no hubo una respuesta? ¿Por qué no se dio la alerta? ¿Por algo están las cámaras? ¿Dónde están las cámaras también de la corporación? Que vemos que sí funcionan y que en este caso no evitaron que se lleven ese transformador. 24 horas de escucha y da respuesta inmediata a tus denuncias. Escríbenos a nuestra línea de WhatsApp o redes sociales. Estamos contigo. Continúan los operativos. Tráfico pesado se soporta. Ubicadas en este punto del noroeste de Huequil. Exceso de semáforos instalados en varios puntos. 24 horas en el momento exacto. Huequil, te canto a ti. A mi gente, a mi tierra amada. A su historia, a su lucha, por el porvenir. Ciudad de mis amores, huella aquí. Huella aquí, yo soy de aquí. Bueno, bueno, entonces un poco de alegría este viernes. Porque este fin de semana se continúa celebrando a Huellaquil. Primeras actividades se alistan para disfrutar en familia durante esos días. Y bueno, Mercedes, pesantes están en el Parque Seminario para contarnos qué hay para este fin de semana. Adelante, Mecha. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días y amigos televidentes. Empieza el fin de semana y hay muchísimas actividades para realizar. Y a esta hora yo me encuentro en el Parque Seminario. Miren esta hermosa panorámica del más conocido Parque de las Iguanas. Con el monumento a Simón Bolívar va aumentando la afluencia de personas. Puedo decirles aquí que ha llegado pues mayor cantidad de extranjeros que han venido a tomarse fotos. Hemos conversado, de hecho, antes de salir en esta transmisión en vivo con ellos. Dicen que les encanta este parque. Y si usted quiere saber qué se va a realizar en Guayaquil este fin de semana para que no se pierda, preste mucha atención. En este punto en el que nos encontramos se va a realizar el recorrido gratuito que tiene tres horarios. Y lo han denominado el Walking Tour Guayaquil Histórico. Que va a tener tres horarios. Ocho y media de la mañana, doce y media del día y tres de la tarde. Y también hay mucha opción musical, concierto latino sinfónico que se va a dar en la concha acústica del Parque Samanes a las seis de la tarde. Esto también el sábado 29 de julio. Y se contará con la presentación de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil. Y un hermoso repertorio musical para que vaya y disfrute. Y si usted es más de actuación y obras de teatro, también tiene esa opción en el Teatro Sánchez Aguilar. A las ocho de la noche, la obra La Ternura. Una obra de teatro que los hará reír y llorar. Una obra que los invita a brindar por el amor, la amistad y la vida. Y el domingo, vamos a revisar qué actividades se van a realizar. Tiene la Jungla Lab, de diez de la mañana a ocho de la noche en el Malecón del Salado, junto al Teatro La Bota. Una exposición única de dinosaurios, entretenida, lúdica y educativa para toda la familia. Y el domingo 30 de julio continúan las festividades por la Fundación de Guayaquil. Estos 488 años que nos han tenido de fiesta todo este mes de julio y llegan ya a su fin. Con el desfile del Pelotón Comando Academia Almirante Ealingworth. Esto en el Malecón 2000 y empieza a las cuatro y media de la tarde. También tenemos la Danza Lorca, las últimas habitaciones de la sangre. En el lugar, Espacio Muégano Teatro, Callejón Magallanes, a media cuadra del Museo del Cacao. Esto a las seis de la tarde. Así que ya lo sabe, tiene todas estas opciones para disfrutar el fin de semana y seguir festejando a Guayaquil en estos 488 años de fundación. Y yo con esta hermosa panorámica del Parque Seminario me estoy despidiendo. Pero ustedes, compañeros, siguen con más amigos televidentes. Que tengan un hermoso fin de semana. Igualmente para ti, Meche. Y así es, hay muchísimas actividades para ese fin de semana. Ya lo hemos dicho, cada año con estas fiestas de Guayaquil siempre es hasta el último día. Hasta el último día del mes de julio hay la opción de celebrarlo. Y también en los días posteriores acudir a todos estos puntos. El lindo Parque Seminario, el Malecón 2000. También todo lo que respecta a la bota, el teatro de la bota, el Malecón del Salado. Hay muchísimas opciones para todos los bolsillos, para todos los gustos y para todos los planes. Pueden llevar también a los más pequeños. Así que no hay excusa para dejar de disfrutar aquí a la ciudad de Guayaquil. Y sobre todo para seguirla festejando hasta el último día de este mes por sus fiestas de fundación. Y antes de despedirnos, queremos contarles una interesante historia. Por el que quedarse sin trabajo, sin taller mecánico, un ciudadano implementó dar el servicio a domicilio con una mecánica móvil donde viaja, según él, donde el cliente lo pide. Servicio a domicilio. Con esta innovación asegura que sí hay trabajo cuando uno se lo propone. Él es Franklin Tagle, de 39 años, mecánico de profesión, quien a más de haberle ganado la pelea al COVID, no se dejó vencer con el problema del desempleo. Deudas y gastos debía cubrir por lo que se puso manos a la obra, armando una unidad móvil con lo que sabe. Y que mejor a domicilio, llevando solución al necesitado. La verdad fue un emprendimiento que ya no tuve más. Yo también tenía en mi casa, tenía también un taller, pero así mismo falta de ventas. Entonces tuve que salir a buscar el trabajo. La unidad tiene todo el espacio para las herramientas, desde el juego de llaves, compresor de aire, gata, multímetro, automotriz. Todo lo necesario de importancia para auxiliar al cliente, esté donde esté y a la hora que sea. Yo me dirijo a también, no solamente que entro a la ciudad, fuera de la ciudad, Zamorondó, en todos lados ando. Un remolque y puedo dar servicios de mantenimiento preventivo, correctivo, siempre y cuando con una llamada antes. En este servicio innovador, Javier Urresto se unió para dar la mano. Pues es de importancia trabajar en equipo con todas las medidas de seguridad. Los carros están tirados en barrancos, sacarlos, tratar de jalarlo. Hay ocasiones en que no tienen, por decirte, se lo vuelve una llanda. Para solucionar el problema en el momento. Cuando un trabajo es bien hecho, se lo recomienda y ese fue el caso de Michelle Sánchez. Y Yanit Campo Verde. Me parece la verdad muy innovador, muy práctico, muy útil. Imagínate, aquí el rápido vino, solo con una llamada. Excelente, esa facilidad que nos da a nosotros. En este momento no se podía movilizar a otro lado, pero ellos llegaron. Con creatividad, mente calmada y optimismo, se puede salir del apuro económico. Franklin lo experimentó con su mecánica móvil. Por ello afirma que no dejará de poner en práctica lo que sabe. Y de la mano, como dicen sus clientes, dando un buen servicio. Característica principal del guayaquileño, siempre ver la manera creativa de salir adelante pese a lo que pase. En este caso, él se quedó sin trabajo, sin un taller mecánico. Y dijo, bueno, yo no me voy a quedar con los brazos cruzados, sino que yo voy a ver la manera aquí de ganarme el sustento. Y así lo hizo con esta mecánica móvil, ir a donde usted decía como cliente. También él ha dicho que no solamente se concentra en Guayaquil, sino también en cantones aledaños, por ejemplo, en San Borondón. Así que ahí está esta opción que él ha puesto como un emprendimiento bastante interesante. Viendo, pese a la necesidad o por la necesidad, la forma de salir adelante. Así que bien por Franklin, que tiene este servicio ahora de mecánica móvil, atendiendo a los clientes a domicilio. Con este aquí me estoy despidiendo, amigos, como siempre. Gracias por la sintonía. Recuerde que más noticias a la una de la tarde. Buen día. Gracias.